¿Qué es la fuerza armada venezolana? ¿Qué es la fuerza armada venezolana? No sé, más adelante se definirá qué tipo de gobierno fue este que comenzó Chávez y sigue Maduro. No sé qué tipo de gobierno, gobierno forajido, gobierno de malandro, para nato, alzado, o lo que ustedes quieran, malandraje. Pero esto es un gobierno muy extraño. Y esto mismo se piensa instaurar ahí en Colombia. Y si el presidente Duque no se pone las pilas, créanme que lo pueden lograr, lo pueden lograr porque ellos tienen unos métodos de malandro para llegar al poder. Y quienes están en el poder, entiéndase Duque y esta gente menos seria, decente, pretende combatir a estos malandros con métodos decentes. No digo que la violencia sea indecente, es decir, emplear la fuerza, no la violencia. Violencia, por supuesto, para ejercer el poder o la fuerza para ejercer él, para hacer respetar las leyes. Entonces ellos creen que eso, emplear la fuerza, tiene que ser, bueno, no sé, guardando la forma.